Oye San Pedro, si tú me llevas, llévame con esa morena Todo lo que tiene me vuelve loco, y lo que no me importa poco En mis sueños esa morena siempre está bailando Cada vez que la cruzo me hace daño y le duele corazón Dame tu amor de verdad, no quiero que mientas a mi corazón Que sufre tu ausencia al saberte después, con otro te vas Pégate un poco más, pegado a los tambores No olvida los temores, que el tiempo se nos va Ve aquí un poco más, y mueve esas caderas Maldita cosa buena, que a mí me pone mal Bésame, bésame, bésame más Es todo lo que quiero Bésame, bésame, bésame más Me estoy prendiendo fuego Bésame, bésame, bésame más Es todo lo que quiero Así como eres tú Así como eres tú Bésame, bésame más